¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? No, 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 noche, vaca. ¡Tum, tururum! Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ela, era, 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 era! ¿Qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Yo, yo, yo soy Master Elliot 6 y así es, estamos de... ¡Ey así es! Es que tengo algo enfermo, ya ven. Seguimos aquí en Minecraft. Hoy es día jueves, no sé el día, la verdad es 3, creo que es 3, sí, sí, creo que sí es 3. ¡Oh, aquí diamante! Bueno, aquí seguimos, gente guapa de YouTube. Hoy es día jueves, 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 ¿dónde está el diamante? Diamante está aquí al lado. Y estamos en esa serie de Minecraft a lo hardcore en esta ocasión, creo que es el episodio 4, si no mal recuerdo, y aquí hay diamante. Y íbamos a picarlo. ¿Por qué estamos aquí picando diamante? Bueno, porque nos hemos encontrado a una chica, una chiquitita. Y entonces vamos a conquistarla y vamos a regalar todo el diamante y hacernos unos anillos. Y así ya saben ustedes, ¿no? Entonces, oye, yo hiciera mucho, bueno, lo normal. Bueno, ¿cómo están, gente guapa de YouTube? Espero estén bastante bien. Yo soy Master Riot 6 y aquí hay oro. Ah, sí, 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 qué bueno. Uno de mis suscriptores me dijo que, si es cierto, tenía que encontrar el oro y eso sí no me acordaba. Para hacer los anillos de compromiso y casarme, pues, con ella. Ahí está. Muy bien, espero estén bastante bien. Este episodio, bueno, pues lo estoy grabando, pues sí, porque tenía ganas de grabar Minecraft. Porque es divertida esta serie y yo veo que a ustedes también les llama la atención, pues, en la mayoría de las cosas que pasan. Entonces, pues, me parece muy bien. Entonces, pues, por eso grabamos, porque sé que les gusta. Y pues, a mí también me divierte. A mí también me divierte. Ahí hay más. A mí también me divierte grabar esta serie. Porque, pues, es divertido. Es interesante ver lo que puede pasar. Y, pues, aquí seguimos grabando. ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Un saludo, antes que nada, a Christian Villanueva. Amigo mío, gracias por ver mis videos. Entonces, bueno, pues, aquí seguimos mientras. Acabando, yo creo que ya es mucho. De hecho, este mod. El de... ¿Cómo se llama? Ah, se me va el nombre. El del X-Ray también aumenta un poco la cantidad de bloques que puede dar. ¿Cuántos bloques ya tenemos? ¡Wow! ¡Veinte! ¡Veinte bloques! Está perfecto. Entonces, ya, vámonos de una buena vez a conquistar chiquititas, nenos. Muy bien. Vamos a subir. Es una subida muy, muy larga. Que, por cierto, no sé qué hora del día es. Pero vamos a poner que ya es de mañana. Si para eso lo tenemos. Pues, bueno. Supongamos que ya dormimos. O sea, no hay mucha diferencia. Tenemos una cama. Sí podemos dormir. La cama está allá arriba, pero... Pero, pero, pues, es mejor así. Ya. Dormir directamente. Ah, sí. Aquí de esto vamos a llevarnos. Porque hay que difundir muchos lingotes. Entonces, vamos a llevarlo. ¿Cómo están? Bueno, entonces, espero estén bastante bien. Aquí seguimos cavando de esto. Y, miren, insisto, también esto. Esto es mucha huya. Y eso que ya habíamos quitado antes en el episodio anterior. Pues, lo que ya habíamos llevado. Miren, ya van cuarenta y dos y todo eso. Y hay un montón. Entonces, creo, supongo que está perfecto. Entonces, vamos a seguir cavando aquí un poco. Y llevándonos todo a la huya posible. Para poder fundir esos lingotes. Y casarnos y hacer hijos. Y, bueno. Ya sabrán ustedes. Se petó tantito ahí. Se petó. Que ahora es 64 FPS. Es bueno. Un poco más, poco menos. 50. Al menos lo están viendo bien. Entonces, bueno. Hoy es día jueves. Y, pues, bueno. Ya estamos aquí casi finalizando la semana. ¿Por dónde subimos? Por ahí. Vamos a subir por ahí. Estamos casi finalizando la semana. Esta semana sí he estado un poco activo. Más bien, un mucho activo en el canal. A comparación, pues, de, bueno. De otras veces. Y eso es raro. Porque en estas semanas. En estos días. He estado muy ocupado con la escuela. He tenido muchos exámenes. Muchos materias. Y, pues, eso no ha sido muy bueno. Pero, pues, bueno. Lo importante es de que estoy subiendo contenido. Y, bueno. Veo que les gusta. Sobre todo esta semana Minecraft. ¿Qué tanto nos falta para llegar? ¡Uf! Un montón. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tengo mejor una mejor idea. Y vámonos. Vámonos subiendo para arriba. O la oveja. ¿Qué te pasó? Yo no te dañé. ¿Y eso qué es? Ah, un cofre. Claro, claro. Sí, pues, ¿por qué no? Era ahí que era un cofre, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de terreta por aquí. Ahí. Y vamos a quitar esto. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Por si algún día decidimos cavar. ¿Os cavar para abajo? Pues, pues, que no nos volamos. ¿Verdad, oveja? ¿Verdad? Bueno, entonces aquí está nuestro horno. Y vamos a ir poniendo aquí todo. Para, para fundir, eh. Para fundir el este. Y poder cazarnos. Entonces, bueno. Vamos. Vámonos yendo de una buena vez. Allá. Y le entregaremos estos diamantes. A esa chiquita. Entonces, vamos a ver. Eh, eh, eh. Soy, pues, algo nervioso. Ah, estamos en creativo todavía, ¿verdad? Eh, survival. Ahí está ya. Ah, pero no, no me dio mis dos bloques. No. Ah, sí, por cierto. Les debo, les debo también bloques de arena. Pero, no te vayas, oveja. Pero, no sé. Oigan, nuestra casa, nuestra cama es muy pequeña. No sé qué vamos a hacer. Cerdo, aconsejame. La otra vez, el episodio pasado, me, 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 me criticaron un poquito. Si se puede decir así. Oye, aquí está el cofre. Perfecto. Me criticaron un poquito. Si se puede decir así. Porque, maté a la vaca. Maté a la vaca a la que le había contado mi, mi, mi bella historia de amor. Entonces, me criticaron en cierta manera. No, no fue criticación. No sé si se puede decir así. Pero sí fue así como que, o, bueno. ¿Saben qué? Miren, en vez de hacerla de madera. Mejor ahí lo tiramos para que sea más rápido. Y lo hacemos de hierro. Al fin y al cabo, el hierro abunda. El hierro pulula. Y hacemos un botón. Y todo listo. Todos felices, contentos, alegres y toda la cosa. Ah, pero deberíamos hacer otro también para, por si queremos salir. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No se pueden poner dos botones juntos? Sí, sí se pueden. Muy bien. ¿Qué? También un cerdo. Bueno, aquí, aquí hay fiestas. Es un pollo. Bien. Aquí hay fiesta. Y aquí también voy a meter a mi esposa. Uh, no se ve. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó? No te lo comas, cerdo. No te lo comas. Y ahí vamos a poner, ahí vamos a poner, este, algún otro material. Por ejemplo, por ejemplo, piedra. Y listo. Así ya podremos diferenciar. Ya podremos diferenciar. No, cerdo, no te vayas. No, 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 no te vayas. Hazte para allá, para allá. Miren esos bugs de iluminación. Entonces lo ponemos aquí. Y la puerta por fuera. Eso, ahí está. Entonces, así y no sale. Y así y no abre. ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abres? ¿Por qué no abres? ¿Por qué no abres? ¿Por qué no abres? Deberías de abrir. Surge una gran puerta. Ahí está. A ver, entonces. Ahí. Y no te salgas oveja. No, no te salgas pollo. No, bueno, ya. Entonces ya, sálganse. Ya. No importa, es el cerdo. Ya, ya no los quiero. A ninguno de los dos. Bueno. ¡Vámonos! Pues, uy, uy, vamos a conquistar a chiquititas el día de hoy. Hoy vamos cantando. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi grano? No, 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 noche. Va a cantar un turudo. La despertada. Ya mi vida habrá. Algo que no conoce. Hola, Marco. Hola. ¿Cuánto? ¿Cuánto va aquí ahora? 37, 31. Va bajando. Esto está crítico. 37. Muy bien. Vamos a decirle que Oscar nos siga, ¿no? A ver. Vamos a quitar esto. A ver, a ver. Tú, 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 tú. Hola. Vente. Sígueme. Trataré de seguir. Del paso. Cerremos ahí. Adiós, muchachos. Adiós. Ven, ven, ven. No, no, no. Yo no quiero que me sigas. Cobilde Herrero. No me sigas. Herrero. Herrero, no me sigas. Ay, gracias. Gracias. Ahora, ahora. ¿Qué pasa ahí? Si, si ahí. Ahí se va a caer. Y ahí hay algo que no me gusta. Porque esa cosa me envenenó. Me envenenaste. Ahí está ya. Murió. No fue tan difícil matarlo. Entonces, vamos a poner aquí, aquí, aquí. Para que pueda pasar con mucho, con mucha más calma. Ven, 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 ven. Y vamos a meterte a nuestra penthouse. Penthouses. Miren. Allá va una hormiga. Una como tú. Me quitó mi, 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 mi manzana. No, no lo voy a olvidar nunca, eh. Nunca. Muy bien. Entonces, vayamos para acá. Y no sabe lo que le espera a esa chiquita. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ven, ven, ven. Ven, esposa mía. Cásate conmigo y seremos muy felices. ¿Y por qué no pasas? ¡Oh! Pasaste. Eres bien chida. Déjame, mato a esta oveja. A ver. A ver, espera. Deja de seguir. Ven, cuidado. Sí, ya lo sé. Solo voy a matar una oveja. No es la gran cosa. Y ahí está. ¡Yay! Entonces, entonces, cerdo, cerdo, cerdo. Quédate ahí. No te voy a hacer mucho. Ya moriste. Muy bien. ¿Quieres una chuleta? No, no quieres una chuleta. Te voy a regalar diamante. Te voy a regalar más diamante. Regalar diamante. Regalar diamante. Las mujeres se hacen las difíciles. 78. Con que tengamos 100 es más que suficiente. ¡Yay! ¡La tenemos! La tenemos en nuestras manos. Ahora, 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 necesitamos, necesitamos un, 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 un mucho de, de esto. Para, para, no sé, para qué la pongo aquí. Sí, sí, no se puede. Si no mal recuerdo, creo que era así. Y uno aquí. Sí. Y no me acuerdo, creo que este era así. Sí. Lo hemos logrado. Señoras, señores, niños y niñas. Y, y creo que también había otro así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sabía que había otro así. Perfecto. Apenas, apenas lo justo. ¿Verdad que sí? Entonces tú y yo nos vamos a casar. Es la hora decisiva. Perdonen por ese corte. Perdonen, perdonen por ese corte. Fue mi culpa. Presioné el botón equivocado. Es la hora decisiva, pequeño. F1. ¿Cómo te llamas? Antes que nada, Ana, Ana, Ana. Algo así, ¿no? A ver. ¿Cómo te llamas? Ana, sí. Ya no sé ni con quién me voy a casar. Muy bien. Entonces, ahí está. Oh, Ana. No, no, no. Bueno, ya ni modo. Yo quería hacer una dramatización así bien chida. Pero no se puede. Regalar. Tendremos una gran fiesta. Estoy casado, ¿ya? Así de simple. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya es mi esposa? ¿Ya? Uy, sí, ya es mi esposa. Joy. 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 Ahora sí, ya es mi esposa. Somos esposos. Yo soy su esposo. Ella es mi esposa. Y qué emoción. Y vámonos. Cerdo, ya tengo, ya tengo esposa. Oui. Sí, elefante, ya tengo esposa. No te voy a matar porque tú sí me embistes. Uy, ya tenemos esposa. Joy. 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 Hay fiesta. Go to the party. Tú, 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 tú. Ven, cerdo, ven. Todo, todo. Ahora estoy tan feliz que voy a matar a todo el mundo. Por eso quería seguir la serie, cerdo, no te vayas. Joy. Estoy casado, vaca. Vaca se paga un poco, pero no importa. Joy. Venga, cerdo. Cerdo, sí. Estoy casado. Yo no voy a hacerte nada a ti porque tú también me embistes. ¿Tengo algo cocinado? Sí, pollo cocinado. Perfecto. Vamos a comer pollo. No me veas, no me veas. Yo no voy a cocinarte. Oh, ya tengo un animal. Joy. Le pondré de nombre. Muy bien, le pondré de nombre. Espera, ¿qué eres? ¿Te comiste mis cosas? Sí, ¿verdad? Qué malvado eres. Qué malvado eres. Ni modo. Ya no se pudo domesticar y nada. Oh, un caballo. Pero es de los salvajes, ¿no? ¿O eres de los que se pueden domar? ¿No? ¿Eres de los que se pueden domar? No estaría tampoco mal llevarte. A ver. Eres un gran caballo, ¿eh? Un gran, gran caballo. Caballito, caballito. Vamos a hacerte hacia acá afuera algo rápido. Para poder domarte. Estoy casado. Quítate cerdo. Estoy casado. Nunca luches contra un hombre casado. Esa es la lección de hoy, ¿eh? Hoy aprendan cosas con Eliott y el caballo ya se fue. Ya no tiene chiste hacer eso. Bueno, estoy casado. Joy. Hola. Hola. Tú vas a quedarte... A ver, sígueme. No quiero mudarme todavía. Todavía no. Dejar de seguir. Y aquí marcar casa. Muy bien. Espera, no es aquí por la noche. Claro que sí, todo está muy bien. Y ahora es hora de cumplir el primer reto. Matar a tu primera esposa. No, no es cierto. Eso es mentira. Oh. Ok, se durmió. Christy. Pero se llama Ana. Se llama Ana. ¿Por qué te llamas Ana? ¿Tú eres Christy? Qué mal plan. Dormiremos. ¿Para qué? Oh. Ah, un anillo de bodas para tener hijos. Sí, sí, lo tengo. Claro que lo tengo, eh. No creas que no, eh. No creas que no regalar. Oh. ¿Qué estás diciendo? Acepto. Yay. Yay. Ahora sí, ya estoy casado, de verdad. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve este otro anillo? Soy tu esposa. Oh, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Pues, para qué más te lo daría. A ver. Pues no, ya eres mi esposa. Pues ya. Pues sí. Ahora sí, tener hijos. Es de noche. Y ya tendremos hijos. Yay. Es una niña. Muy bien. Y es hora entonces de marcar el primer reto como cumplido, chiquitos. Y se llama... El hijo que me dijeron que le pusiera nombre se va a llamar... Como yo. Gersa me lo puso, que le pusiera como yo. No me puso que le pusiera Gersa, me puso que le pusiera como yo. Entonces ahí está, se llama como yo. A ver tu inventario. Yay. Tenemos una niña. Yay. ¿Por qué tiene que ser niña? Bueno, no importa. Y bueno, gente guapa de YouTube, eso ha sido todo por el momento. Oh, así se pone azul. ¿Por qué? Bueno, no me importa. Eso ha sido todo por el video de hoy. Y allá afuera hay monstruos, no quiero salir. No, no quiero salir. Ahí está el caballo. Regreso. Muy bien, no hay que dormir. Bueno, gracias por ver este video. No, no, no olviden dejar su like, su comentario y ver qué me dicen sobre esta nueva serie. Sí, todavía ni siquiera tengo una casa bonita y ya tengo esposa. Qué raro es eso. Pero así es la vida, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Like, favoritos, comenten. No se lo digo yo, se lo dice Ana. Verá que tú dices que comenten, que le den me gusta y eres tan hermosa. Sí, bueno. Eso ha sido todo. Y nos vemos en otro video. Esperen, no me deja ver. Ahí está. Nos vemos en otro video. Seis, fuera.